Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy en esta sección de ataques del canal, de lo que hemos aprendido, os traigo unos vídeos de vuestros ataques. Vuestros ataques que me habéis pasado, ataques ya sabemos que están basados en lo que habéis visto aquí en el canal y que bueno, pues que yo realmente me agrada y me alegra muchísimo el que me los enviéis. Por favor, seguir mandándomelos para poder traerlos aquí. Hoy os traigo una selección de cuatro vídeos, vale, para ayuntamientos 8, 9 y 10, vale, donde se han basado en ataques que se han visto aquí. Así que sin más, vamos a empezar a ver estos ataques. Lo único que sí os diría es que si tenéis ataques basados en lo que habéis aprendido o en lo que habéis visto aquí en el canal, me los enviéis a buy.mr.luis.gmail.com para yo realmente hacer una biblioteca y poder traeros una vez por semana Los mejores ataques de la semana hechos por vosotros. Así que sin más, vamos a ver el primero de los ataques. Y este ataque es de... lo ha hecho... lo diré en el clan Saga o Shou, vale, Eli nos ha regalado este ataque contra Meme. Es un ataque de TH8 contra TH8. Según lo que hemos visto aquí, un... bueno, pues se va a tanquear con Golem y un Bajog, vale, con magos también para limpiar. Y fijaros que al final realmente, pues oye, está en la playlist de TH8. Es decir, podéis ver realmente si queréis estos ataques que están grabados en la playlist de ataques de estrategia de guerra O aprendiendo a atacar en nivel 8 y bueno, pues como ya sabéis, o ya hemos hablado tantas y tantas veces Lo primero y más importante cuando hablamos de TH8 es... Calcular o saber realmente antes del ataque qué es lo que vamos a hacer con el castillo, vale. En este caso ha salido un dragón y un globo y lógicamente él da cuenta de él con esos magos Tanqueando realmente o haciendo que se distraiga con los Golem, ese dragón y ese globo Y así los magos desde atrás le dan. Bien entrado, vale, realmente entra rápidamente y se mete en el centro de la aldea con las Valkirias Y con el rey y fijaros que cuando va a empezar con los Montapuercos, pues realmente, pues oye, pues es que... La aldea está ciniquitada, perdón, con el Montapuercos, el Montapuercos tal, es decir, las Valkirias se van a hacer todo No es normal ver lo de los boleros aquí tan abajo en TH8, son un destrozo y es que es brutal Repito este ataque que ha sido de Golem con Valkirias, vale, y magos, donde lo primero que hay que hacer sí o sí En un Ayuntamiento 8 es sacar el castillo, pensar a ver qué vamos a hacer con el castillo Y oye, en este caso, la ventaja que te dan esos boleros dándole caña a todo, pues fijaros qué arrasada ha dado, vale Y al final lo que me comentaba era que, bueno, pues que él ha aprendido a que si puede conseguir unos boleros, pues los consigue Y el Isium dice que los boleros le funcionan muy bien para dar caña a todo lo que se le presenta de por medio Así que enhorabuena, muchísimas gracias por tu ataque, un ataque bien elaborado, un destrozo brutal con tu rey al 8 Y bueno, ya sabéis chicos, estos ataques los vais a encontrar por si queréis copiarlos o si queréis aprender un poquito de ellos En la playlist de ataques que... la biblioteca de TH8, vale, una playlist única y exclusivamente con ataques de TH8 Vamos al siguiente y el siguiente realmente pues es un Pekawalk Al final realmente os ha gustado muchísimo este ataque y desde aquí darle las gracias a Geredaya de Kosakos Jr. que me ha pasado este ataque Bueno, pues Gertin lo ha copiado realmente y bueno, pues él empieza con un Baby Dragon Y bueno, pues ahí veis que lleva su reina al 15 con su rey al 13 y su Pekawalk, 6 Valkirias Y ya sabéis cuál es, cómo funciona este ataque Al final realmente hay que hacer un funnel por un lado, hay que hacer un funnel por el otro para que entre muy bien Fijaros cómo ha limpiado con un lado con un Baby Dragon Ahora hace lo propio con otro Baby Dragon, vale, realmente aislando esa esquina Que es por donde entiendo que entrará con el resto de las tropas Así que vamos a ver, muere ya el Baby Dragon Y ahora pues qué es lo que tiene que hacer Pues vamos a ver, venga, vamos, dale caña Ahí está, echa la sanadora primero, no sé muy bien por qué Es decir, primero se echa la reina y luego la sanadora Pero bueno, da igual, el orden de los factores no altera el producto final Ya ha echado el Pekka, el Pekka que se le va a distraer un poquito Ahí que se va para un lado y ahora se va a dar a la vuelta No pasa nada Y cuando se junten en el medio, pues ya sabéis lo que va a pasar Pues que van a entrar para adentro con una rabia brutal Seguimos viendo boleros El otro día alguien me comentaba Jope con los boleros en el castillo Sí, es que ahora mismo es una tropa que está muy potente Que está muy rota, que funciona fenomenal Y que al final realmente, pues oye Cualquier TH9 que no tiene los boleros Y que le pueden dar boleros Pues le va a funcionar fenomenal En cualquier ataque de TH9 Realmente es una tropa Que si podéis llevarla Vais a ver la diferencia, vale Ha salido el dragón, lógicamente pues veneno Y fijaros que la reina y el rey Siguen ahí, bueno por lo menos el rey Siguen los magos, siguen los boleros Haciendo destrozos Y nada, pues Mantequilla para eso, los muros Ante ese peca Que sigue siendo sanado junto con el rey El rey todavía le queda la habilidad Y a estas alturas de ataque A falta de 50 segundos De 50 segundos Ahora Pues tenemos muchísimas tropas vivas Tenemos que estamos ya limpiando Las Valkirias A mi me parecen una tropa Que es brutalmente efectiva También en TH8 y en TH9 Bueno y en TH10 Y pronto veréis un capítulo especial De que se están viendo mucho, mucho, mucho En TH11 Al final realmente es Bueno, ya eso no me adelanto No quiero hacer realmente un avance De lo que vais a ver en el canal próximamente Pero bueno Las Valkirias Funciona fenomenal Le damos al por 2 Para ver como acaba realmente Esta limpieza Y bueno, pues oye Gede Daya Muchísimas gracias Crack Enhorabuena por este ataque Así de fácil Así le ha gustado Y bueno, pues nada Pues así os lo presento aquí Vamos a ver un ataque más En este caso Un ataque con Full Baby Dragons En TH10 Y el creador De este ataque Es Ethan del clan Fenix Desde aquí un gran abrazo Le conozco desde hace Ni se sabe de tiempo A Ethan Muchísimos años Y nos presenta Su ataque con Full Baby Dragons 22 Baby Dragons Primero Rayos A los A los Antiaéreos Vale Intenta Olimpia Todo lo que puede Por fuera Con Esas arqueritas Vale También con rompemuros Intentará meter La reina y el rey Pero bueno Vamos a Y un gigante tanqueándolo Pero bueno Vamos a ver Ahí está La aldea La aldea Bueno Las infernos Al 2 y más Y empieza con los Baby Dragons A funcionar A limpiar Por fuera Ahí están Los 22 Baby Dragons Ahí está Cuidado con esa manada Del centro Que ha echado Es decir Podemos espaciar Un poco más Los Baby Dragons Porque al final Nos va a dar Un plus de rabia Adicional De su De su Rabia Por 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 no tener Otra unidad cercana Vale Y va a ser mejor Y vamos a abarcar Mucha más aldea Este ataque Lógicamente funciona Cuando tienes Una ballesta Que es Las ballestas Que están en tierra Vale Que son planas Y bueno Pues fijaros Que ha salido Un dragón Del castillo Y se lo van a merendar Se lo han merendado Los Los Baby Dragon De una forma Pues super fácil Así Pim pam Ya está Se acabó Llevamos a hueso En el castillo También Para intentar Tanquear Ahí Pues Un poquito Todo Y bueno Pues ha metido Los reyes Por debajo Para poco a poco Ir haciéndose Con la aldea Los Baby Dragon Que vienen por el norte Los Los reyes Que vienen por el sur Y bueno Pues 100% Que se Vamos Se supone Que es un 100% Esto Quedan 12 segundos 92% 10 segundos Y ya está Casi todo Hecho La reina Y un Baby Dragon Limpiando por un lado Y por el otro Esa torre de arqueras Que queda 3 2 1 Y chimpum 100% para Izan En este ataque Con Baby Dragons Brutales Que me dice la gente Que no funciona Bueno pues claro Que funciona Lo que pasa Que bien es cierto Que tiene Como todos los ataques La aldea Tiene que tener Unas características especiales Es decir Yo no atacaría Con Baby Dragons Si las dos ballestas O las tres ballestas Están en tierra Yo no atacaría Con Igual Que no haría un pentalaba Ni se me ocurriría Hacer un pentalaba Si veo Las ballestas Tierra Aire Y los infernos En un único objetivo Y los antiaéreos Están Muy interiores Donde los reyes No pueden sacar No pueden tirar Ninguno desde fuera Es decir Cada aldea Tiene sus características Al final Esto es como todo Si yo ahora mismo Viera una aldea Con las ballestas Al aire Las infernos Únicas Y No sé Yo que sé No lo sé Pues a lo mejor Hasta me pensaría Utilizar brujas Es decir Cada aldea Es un mundo Cada aldea Tiene su distribución Cada aldea Tiene sus especificaciones Para un ataque O para otro En este caso Veo muy acertado Los Baby Dragons Por las ballestas Ser planas Así que nada Estos son los tres ataques Que he elegido Para vosotros Esta semana 8, 9 y 10 Mandarme Mandarme más ataques Me gusta Y los analizamos aquí Si queréis Os mando unos tips De vuelta Con Alguna pequeña corrección Y sin más Me despido Muchísimas gracias Darle a like Y suscribiros Y a los nuevos suscriptores La campanita Darle a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones De cuando hacemos directos Y de cuando subo vídeos Sin más Me despido Adiós Adiositos Este es tu canal YouTube Bandida de Casos Clans Estrategias avanzadas Entre miles Y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis